Se suicidó. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Lo que sea, señor. Si te quieres quedar, tienes que cumplir con esa cuota. Están difamando a la compañía. La vergüenza llegó a mí y pronto llegará a todos los demás. Esta es la oportunidad. Lo que la gente cuenta. Se dice que el camino al éxito se construye con trabajo duro, esmero y dedicación. Pero para algunos, alcanzar el éxito es mucho más sencillo. Pues eligen ignorar ese camino. Aunque eso no siempre garantiza que todo saldrá bien. Pues esa decisión podría marcar su destino. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. La vergüenza llegó a mí y pronto llegará a todos los demás. No la toques. Perdóname, perdóname. Es que yo solo... Oficial. ¿Dónde tengo que firmar? Joaquín. Joaquín. ¿Pedro? ¿Y cuándo entregan ustedes? Mauricio. Mauricio, te estoy hablando. ¿Cómo te fue? Bien, estuve toda la semana en el hospital. La verdad es que es muy difícil. Todos los días en vela. No, pues sí, te entiendo. Oye, pues cualquier cosa que necesites, ahí suaviré tus órdenes. ¿Vale? Oye, Horacio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos policías? ¿Qué está pasando? Uy, es que si yo te contara, carnal. Vente, vente. ¿Ubicas a Pedro Aguirre? Sí, claro, el socio de Javier. Se suicidó. ¿Cómo que se suicidó? Pues como una pistola. No, no, espérate, Horacio. Lo acabo de ver en el baño. ¿Cómo que lo acabas de ver? Es imposible, ma. Su esposa lo reportó extraviado desde el sábado, pero apenas acaban de encontrar su juega. No, no, no. Acabo de ver ahorita que entré al baño. Te lo juro, cuando tú llegaste. No, no, seguro te confundiste, Mauricio. No. Se suicidó. Vas a estar muy cansado por lo de tu mamá. Puede ser, pero casi nadie vino a trabajar hoy. Pásen por aquí, por favor. Yo le pedí el día a mi jefe, pero no me lo quiso dar, como que amaneció de malas. Sí, tiene un genio. No, hombre, si no lo conoces, espérate, al rato te vas a dar cuenta de que es peor. ¿Por qué crees que se quedó pelón tan joven el padrino? Oye, ¿y por qué no vino toda esa gente? Ah, pues es que siempre es lo mismo. Siempre que nos caminamos de oficina, Javier corre a la mayoría del personal. Ya, ¿y por qué hace eso? Pues porque esta empresa va creciendo día con día y pues al final nos quedamos nada más los mejores. Oye, ¿y por qué crees que hizo eso? ¿Quién? ¿Es el que se suicidó? Ah, Pedro. ¿Quién sabe? Pues es medio raro. Ya tenía un buen rato aquí trabajando. No es mal vendedor. Pregúntale a Norita. Buenos días. Ella es Nora, ¿no? Sí, ya sé. Ella debe de saber. ¿Qué hacen? Oye, no, pues entonces, este... A ver si ahora sí pasas el periodo de prueba y te quedas ya con la plaza, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Horacio. No, hombre, ya sabes, lo que se te ofrezca estoy en mi cubículo. Gracias. Cualquier cosa, ¿eh? Ven a mi oficina. Pásale, Mauricio. Siéntate. ¿Qué? ¿Qué? Sí, señor. ¿No te avisaron que no tenías por qué venir el día de hoy? No, perdón, señor. Es que... Bueno, estuve, como usted sabe, estas semanas a prueba. La semana pasada... Sí, sí, sí. Lo que sea no voy a permitir que se hagan chismes acerca de mi socio. No. Mucha gente que no vino hoy y otra, mucha que ves aquí, las voy a despedir. El pobre socio, como tú sabes, no aguantó la presión de este negocio y se suicidó en el baño. Hay dos tipos de personas, Mauricio. Los que trabajan por necesidad y los que trabajan por ambición. ¿Qué tipo de persona eres tú? Pues necesidad. La franqueza no es una virtud en este medio. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Para quedarte con una plaza, con la base, con un puesto fijo en esta compañía. Lo que sea, señor. ¿Ah, sí? Lo que sea. Lo que sea. Sí. Eso era lo que quería escuchar. Sí, la verdad es que necesito... Bueno, pues no se hable más. Aquí platicando no vamos a vender, ¿verdad? Claro que sí. ¿Ok? Muchas gracias, señor. Vámonos, vámonos, vámonos. Adelante. Tranquilo. Todo va a salir bien. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. ¿Hay alguien ahí? Estoy escuchando. ¿Estás bien? ¿Hay alguien ahí? ¿Y el chancho de la casa? ¿Qué es eso ahí? Ay. ¿Qué onda, Mau? Mira, ya me instalé aquí para que me tenga cerca para lo que se te ofrezca. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Te dijo que sí? ¿Qué? Sí. Sí, sí, me dijo que sí, pero yo creo que fue por lo de la famosa, este, del recorte personal. ¿Recorte personal? Se pone duro, ¿no? Sí, pero no te preocupes. Me dijo que a ti no te iba a correr. Ah, no, no. A mí no me puede correr. ¿Por qué no? Por nada. Bueno, vamos a trabajar, ¿no? Mira, tú ya los has, pero te lo vuelvo a repetir. En esta empresa nos dedicamos a vender, vender y vender terrenos, tiempos compartidos, departamentos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Aquí la gente por lo general está muy ocupada y, bueno, tenemos una gran lista de contactos de gente con poder adquisitivo interesada en tener una propiedad en este país. Le saqué una copia para ti. Oye, pero ¿de dónde sacaron esto? Ya, es muy fácil conseguirla. Es la misma de todos los bancos. ¿Esto es ilegal? Sí. ¿Qué? O sea, no te preocupes, Mauricio. Todas las empresas que se dedican a esto tienen esa lista. O sea, hasta los secuestradores las usan. ¿Has oído de las llamadas que salen desde el reclusorio? ¿De dónde crees que sacan los números? ¿Del directorio? Pues no. De esta lista. Ahorita la prioridad está en Cancún. Estamos impulsando un nuevo desarrollo. Es ahí donde está el dinero y es ahí donde te tienes que enfocar. ¿Y lo de la cuota de ventas? Ah, pues ahí la tienes que cumplir, manito. Ya ves cómo le fue a Pedro. Ni él se salvó. Mira, tú no estás para saberlo, pero... Ellos dos hace muchos años empezaron esta empresa. El día en que Pedro murió, yo los escuché pelear tan fuerte... Que imaginé que todo esto iba a acabar muy mal. Entonces, es en serio, Mauricio. Si te quieres quedar, tienes que cumplir con esa cuota. O sea... ¿Tú sabes que necesito el trabajo? Sí, sí, Mauricio. Todos sabemos lo de tu mamá y todos te entendemos. Pero eso no va a hacer que te salves si no haces lo que Javier te pide. ¿Hasta te he dicho que toques antes de entrar? Javier, es importante. Los clientes ya empiezan a dudar. ¿Y? Pues que no paran de llamar, ya no sé qué decirles. ¿Y yo qué quieres quedar? Después de lo que pasó con Pedro, se crearon más sospechas. Sí, sí. Cierra la puerta, por lo menos. Oye, te he dicho que no abras ese cajón. Tengo papeles importantes ahí. Bueno, te veo luego. Confirmada la primera venta, papá. No. ¿Cómo lo hiciste? Pues muy sencillo. Le dije a este cuate que su amigo ya había comprado un terreno. ¿Y es cierto? ¿Sí lo compró? No. Pero deja que le hable y le diga que su amigo ya compró los 2.000 metros de allá en Cancún y seguro se anima. ¿Por qué? O sea, no creo. Es muy sencillo. Los dos trabajan en la misma empresa, ganan el mismo sueldo. ¿Qué te dice eso? Pues que los dos están en el mismo nivel y por ende están compitiendo entre ellos. ¿Y? ¿Cómo que sí? Me quedé pensando con lo que le dijo Javier. Unos trabajamos por necesidad, otros trabajan por ambición. Estos dos evidentemente lo están haciendo por ambición. Y tú también, manito, ¿eh? Si sigues a este ritmo, no vas a tener ningún problema para cubrir la cuota de ventas. Está bueno, pues. Pues echa la venta, voy por un cafecito porque me muero de sueño. Vale. O me traes uno igualitito al que te tomes aquí para ver si se me pega algo, ¿no? Pues dudo que se te pegue, pero bueno. Cálmate. ¿Cuántas veces te lo voy a decir, Joaquín? Hay que cumplir con una cuota. Trase tus informes y no les entiendo absolutamente nada. Piensa así que no se va a... ¿Qué haces? Vete. Pero es en serio, vete. Perdón, perdón, no fue mi intención. Perdón, 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 perdón. La vergüenza llegó a mí y pronto llegará todo lo que más. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? Nada, nada, vine por unas tazas y de pronto volteé y estaban todas las puertas llenas de post-its. Y acabo de escuchar a una persona llorando y lo acabo de escucharse en el baño también. Llorando en el baño. Y ya sé quiénes son, sus bromitas, sus chismes. No te preocupes, ahorita lo voy a arreglar. Tú sigue trabajando. ¿Y sabes qué? Felicidades. Me dijo Horacio de tu venta. Y si sigues así, te vas a quedar con la plaza. Gracias. Bueno, perfecto, espero su depósito. Gracias. ¿Y bien? Pues ya cumplida la famosa cuota de venta. Eso. Oye, mira, yo no debería decirte esto, Mauricio. No le has dicho nada de la cuota, ¿verdad, Horacio? No. Muy bien. Lo de la famosa cuota de venta fue una idea de Horacio. Esta gastritis me está matando. La verdad es que nadie en esta oficina ha vendido ni la mitad de lo que tú vendiste en un mes. O sea, entonces, ¿para qué me hicieron hacer todo como un imbécil? Tú rebasaste los límites. Quiere decir que vos eres muy buen empleado. Eres un líder nato. Vas a ser el líder de este grupo de venta. Tú vas a llegar muy lejos. Felicidades. El puesto es tuyo. Los dejo para que sigan trabajando. Gracias, jefe. Ay, papá. Ay, eres lo máximo. ¿Qué papá, ni qué papá? ¿Qué es eso de la prueba? No, es una prueba que le ponemos a todos los empleados que van entrando. No, no, pues no me parece nada chistoso. No, ya, vámonos, vámonos. Estoy muy cansado. No te saques la onda, pero mira nada más cómo quedarte. Quedaste muy bien con el jefe. Pues así tiene que ser. ¿Qué onda? Pues vamos a festejar, ¿no? Echar una chelita aquí cerquita. Ya es tarde, ¿no? Ay, hombre, un ratito no se ha saguado. Aquí cerquita hay un lugar donde hay una cerveza de barril bien buena. ¿Dónde está tu coche? ¿Te sigo o qué? No sé dónde lo dejé. No sé dónde lo dejé. Siempre me pasa lo mismo. Eso me pasaba a mí cuando recién llegué aquí. Creo que era allá. Oye, la señora no nos deja de ver. ¿Qué va a pasar? ¿La conoces? Sí, es la esposa de Pedro Aguirre. Pero ¿cómo entró? ¿Qué hace aquí? No sé, yo creo que todavía no logra asimilar la muerte de su marido. Espérame un ratito. Horacio. Horacio. ¿Quién anda ahí? Estoy muy gracioso, güey. Me estoy curando, caramba. Ya les dije que no es chistoso. ¡Dejen de jugar! Él se llegó a mí. Pronto llegará a todos los demás. ¡Pedro! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo que nada? Se veía toda histérica. Bueno, o sea, sí te dije, ¿no? Que esa mujer tiene como problemas mentales. Está medio histérica. O sea, me dijo que ayer en la noche ella estaba dormida en su casa y que se despertó y vio a su marido enfrente de ella. Y que cuando prendió la luz ya no estaba. Y no solo eso. O sea, lo anduvo buscando toda la noche por toda la casa porque según ella escuchaba que alguien lloraba. Pues es difícil. Horacio, tengo algo que decirte. Mira, yo no sé si sea esta necesidad que tienen las gentes cuando tienen ese tipo de pérdidas. Es como de llamar un poco la atención de la gente que las rodea o si realmente está muy mal y tiene problemas, ¿no? Yo creo que no entiende la razón por la que su marido se suicidó. ¿Y tú sabes? No, no. No me emociona nada. No vamos a festejar, hombre. Ya estuvo de historias tétricas por hoy, ¿no? Imagínate una chelita sudadita, morenita, de barril, carnal. ¿Cómo te caerías, no? Bien, pero vamos rápido, ¿no? Porque tengo que ver con lo de mí. Bueno, es de la oficina. ¡Bueno! ¿Colgaron? ¿Cómo que colgaron? Sí, no dijeron nada. Va a ser algo importante, ¿eh? Porque si no, no me llamarían hasta ahora. Vamos a tener que regresar, mi hermanito. No, yo tengo que ir cada verga a mi mamá. Tranquilo, mira, regresamos, debe ser cosa de nada. Arreglamos el problema y nos vamos a echar la chela. Ahí te desahogas, ¿no? Échame la mano. Yo tengo dos semanas que no voy. Bueno, vamos, pues. Pues todavía hay gente en el edificio, pero lo que es la oficina, la oficina yo creo que ya no va a haber nadie, ¿eh? ¿Y eso? A ver, sí, el imbécil de Joaquín. ¡Joaquín! No, 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 estoy seguro que ya se fue. Ah, entonces, ¿cómo dejó todo ese tiradero? No puede ser. Bueno, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cuál es la urgencia? Ah, no sabemos. De hecho, no hay nadie en el... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que Javier le habló a Joaquín y le pidió que nos localizara. Nora, quiero hacerte una pregunta. Ven para acá. ¿Qué pasó? No, espérame, espérame un segundito. No te escucho, ma. Espérame. Sí, ma. Ahí ya te escucho. ¿Qué pasó? Dime. No, no te preocupes. Ahorita ya voy al rato. ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo? ¡Auricio! Te hablo ahorita, ma. ¿Qué haces aquí? Pues le hablaron a Horacio de la oficina. Yo vine con él. ¿Quién me habló? Pues no sabemos. De hecho, pensamos que no. Está bien. Les digo que yo no los llamé. Bueno, entonces debió ser Joaquín, pero ¿dónde está ahí para que nos llame? O más le vale que sea algo importante. ¿Quién, quién prendió mi computadora? ¿Fuiste tú? No, yo no fui. No, no, espérate tantito. No voy a hacer que se enoje. Ay, ya es muy tarde. Yo tengo muchas cosas que hacer. Vamos. Pues, ¿qué? Se metió en mi computadora. Mandaron mails a todos mis contactos. ¿Qué? 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 Están difamando a la compañía. Nos van a hundir a todos. ¿Qué dicen? Entiende que eso no importa. Nos van a hundir. Están levantándole falsos a esta compañía. ¿Qué hacemos? Van a hablar por teléfono en este momento a todos los clientes antes de que lean el mail previniendo que todo lo que dice ahí es mentira. Javier, es muy tarde, ¿no? Es importante, entiende, que hablen primero con ellos por teléfono antes de que lean el mail y desmentir toda esa información. ¡Falsa! ¡Me están levantando falsos! ¡Váyanse a trabajar ya! ¡No, señor! ¡No, no, no! ¡Quédate! Ay, no, no se espera una noche muy larga. Oye, ¿tú sabes quién me hizo esta broma? ¿Cuál broma? Esta. No, no sé. ¿En serio? Oye, ¿con quién estaban ustedes cuando nos mandaron a llamar? Con la esposa de Pedro. ¿En serio? Sí, ¿por? Porque esta mujer odia a Horacio y más aún a Javier. ¿Tú la conoces? No, porque si la conociera me odiaría más a mí. No, sí, discúlpenos, señor. Fue ese mensaje, es una equivocación. Bueno, seguramente alguien se metió al sistema y una mala broma, alguna mala pasada. Pero, por favor, no le haga caso. Muchísimas gracias por su atención. Una más. Te faltan un buen... ¿Se puede comunicarme con el señor Roberto Rodríguez, por favor? Gracias. ¿Qué respuestas? Horacio, ¿qué pasó? No, ¿no ves que estoy ocupado? Perdón, ¿tú crees que esté abierta la oficina de Pedro? ¿La oficina de Pedro? Yo creo que sí, pues, ahí estuvieron los policías en la mañana. ¿Por qué o qué? Por nada, ahorita regreso. ¿A dónde vas? Ahorita regreso. ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? El mail. ¿Qué pasa con el mail? ¿Cómo que qué pasa con el mail? El mail tiene toda la información. De todos y cada uno de los fraudes que hiciste. ¿Qué hice? Por favor. Tú no estás fuera de esto. No, no, no estoy fuera de esto. ¿Entonces por qué me echas la culpa a mí? ¿Por qué no me dijiste antes? Estoy muy nervioso, Nora. O sea, no puedo hablar contigo. Porque ahí está el niño ese, Mauricio. No podía explicarte nada. Tenemos que hacer algo y no se me ocurre nada. Traigo a la policía encima desde lo de Pedro. Pero ¿quién pudo haber enviado ese mensaje? Nora, ¿quién más pudo haber sido? Solamente tú y Pedro, que está muerto, tenían la información. Mira, Javier, yo no envié nada. ¿Ok? Dime la verdad, Nora. Te estoy diciendo la verdad. ¡Suéltame! Dime la verdad, Nora. Yo no sé, suéltame. No, no sé. De cualquier forma, esa información ya se fue. Ya mejor vamos a dejar las cosas como están. ¿Sí? ¿Quieres pasar el resto de tus días en Santa Marta? Javier. Yo no voy a caer por nadie. Yo te quedé claro. Yo no voy a caer por nadie. Nora. No voy a caer por nadie. 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 Mi familia, aunque más me importaba, me abandonó. Gracias por ver el video. 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 ¿Y me avisas cuando termines? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Habla Mauricio de la oficina, señora. Sí, de aquí de la oficina con Pedro. No, 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 yo no conozco a Pedro. Tengo muy poco tiempo en la oficina, pero tengo muy poco tiempo en la oficina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy cerrando una venta, Mauricio. No, perdóname, perdóname, Mauricio, pero necesito enseñarte algo. ¿Dónde encontraste esto? En la oficina de Pedro. Mau, ¿no debiste entrar ahí? No, 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 tienes que leerlo. No, 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 tienes que leerlo. No, 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 no. Mira, todo esto está muy raro, están pasando cosas muy raras. Y además todo esto me suena a un negocio muy turbio. Bueno, bueno, yo en algún momento por ahí escuché un rumor de que Pedro estaba haciendo negocios sucios a consta de la empresa. No, 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 pero aquí Pedro está inculpando a alguien más. Además hablé con su esposa. ¿Cómo crees? Sí. Me dijo que antes de que se matara le hizo cosas muy gruesas y que por eso ya no la iba a ver a ella ni a sus hijos. Bueno, eso de alguna forma podría explicar la razón. No, 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 no. Pero, oye, están pasando cosas muy raras, muy turbias. Además, sí esta es la nota suicida de Pedro. ¿Por qué solamente encontraron la mitad? No sé. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Por qué? Por todo el dinero que tú puedas imaginar. No, pues Javier, tú sabes que puedes contar conmigo. Sí. Claro que puedo contar contigo. Por eso tienes tus trajes, tu biarro. Mira, mira, mira. Mira, mira. Cuéntame. Mira. Mauricio se metió en lo que no debía. Él ya sospechaba acerca de la verdadera naturaleza de la empresa. Y... ahí estoy commence... Encontró la carta suicida. ¿Por qué? Que... No sé, probablemente yo podría manipular las cosas de manera que Mauricio pareciera el culpable de todos los negocios Está bien Hay un cuento, Joaquín está muerto ¿Qué? Joaquín está muerto Tenemos que terminar con esto pronto ¿No escucharon que Joaquín está muerto? Te chocaron en la boca Mira, Javier, Javier, si quieres yo me encargo de él Tú tranquilo, ve a hacer el cambio de los documentos Yo aquí lo cuido, yo aquí lo cuido ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué estás hablando? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes, Escuinti? Sé todo y pronto todo el mundo lo sabe ¿Ah, sí? ¿Crees que me importas tú o todo el mundo? Pedro era mi mejor amigo y aún así me iba a abandonar Pero no podía dejar que su conciencia me arruinara Pero no entendía razones, así que no me dejó otra opción Le hablé a su mujer Y le conté todo lo que había pasado entre él y Nora ¿Tú sabías que Pedro se iba a matar? Sí, yo lo maté ¿Sabes por qué? Porque me quería hacer daño a mí Y yo le tenía que hacer algo peor Quería dañar a mi pobre Horacio A mi queridísimo Joaquín y a Nora Pero nunca pensé que lo iba a afectar tanto Que incluso lo llevaría a pensar en quitarse la vida ¿Eh? Le iba a decir a todo el mundo que les vendemos terrenos que no existen ¿Sabes eso? Esta era la respuesta La solución a todos mis problemas Con su muerte se iban las sospechas Con su muerte Todo Seguiría igual Lo único que tuve que hacer Fue cambiar las pistolas Y arrancarle un pedazo A su estúpida confesión Solo hay dos tipos de personas Los que trabajan por necesidad Y los que trabajan por ambición A ver, a ver, Javier Javier, tranquilo En eso no quedamos Habíamos dicho que lo ibas a culpar No, que lo ibas a matar ¿Qué pasó, Javier? Tranquilo, tranquilo Tienes razón Mauricio Te voy a encontrar ¿Ves? Te dije que te iba a encontrar, Mauricio Perdón No No Se dice que el camino al éxito Se construye con trabajo duro Esmero y dedicación Ya saldremos adelante, mamá Pero para algunos Alcanzar el éxito es mucho más sencillo Pues eligen ignorar ese camino Aunque eso no siempre garantiza que todo saldrá bien Pues esa decisión podría Marcar su perdición O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Hasta que 13 Más cerca de ti que la gente entiende Que la gente encuentran bon